La riqueza cultural del estado de Michoacán es extensa, por lo cual se debe explotar de la mejor manera posible en pos del desarrollo del estado, motivo por el cual es necesario idear un proyecto turístico a 50 años, no solamente durante los 3 años 8 meses de esta administración, informó en entrevista el titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Roberto Monroy García, lo anterior dentro de la gira de trabajo que realizó en el municipio de Tingambato, en donde visitó la zona arqueológica ubicada en esta comunidad, misma que definió como un teotihuacán en pequeño. Es sorprendente lo que en Michoacán existe, en todas las regiones del estado hemos llevado sorpresas muy gratas de la gran riqueza única que tiene este estado, porque luego hay quien dice que en arqueología no mucho y yo los invitaría a que venieran aquí a Tingambato, es impresionante lo que estamos viviendo, porque en una muy pequeña zona descubierta, más lo que falta todavía por descubrir, pues se puede uno dar cuenta de la dimensión de la riqueza arqueológica y ancestral que existe en estas tierras, entonces creo que lo muy importante es hacerlo conocer, darlo a conocer es lo primero, la gente tiene que saber lo que hay. Lamento que los michoacanos desconozcamos las maravillas con las que contamos, de ahí que se derive la necesidad de difundir esta zona para que se acerquen a observar nuestra riqueza ancestral. Yo creo que ni los michoacanos estamos conscientes de la riqueza que tenemos y lo primero sería invitar a los michoacanos a que se den una vuelta por Tingambato, además tenemos un esfuerzo importante las comunidades para poder ofrecer servicios de calidad y que la gente pueda venir incluso pasar noche aquí en Tingambato y bueno creo que lo más importante ahorita es hacer un levantamiento fotográfico de vídeo, hacer una campaña promocional, estas rutas que tanto se habla de ellas, no podemos quedarnos solamente en la parte de la evangelización, de la colonia con la ruta Don Vasco, tenemos que ir a la raíz de lo que es de nosotros, que es esto. Por último Monroy García aclaró que Michoacán no es solo Morelia y ante este supuesto es necesario destinar recursos para impulsar puntos turísticos estratégicos basándose en un previo estudio de los mismos sobre el detonante económico y social que esto traerá a lo largo y ancho del estado. No puedes presumir ni sentir tuyo, ni vender ni recomendar algo que no conoces y la instrucción de Don Fausto Vallejo sea muy clara, desmorelianizar al estado, Michoacán no es Morelia y nosotros trabajamos ya por Morelia y hay que seguir trabajando, es un centro muy importante y es ciudad patrimonio de la humanidad, pero la riqueza que tiene Michoacán es mucho más que Morelia. Con información de Juan Barreto Chávez para ABC de Michoacán Televisión